Música Un día 28 de enero, como me hiere esa fecha A don Lamberto Quintero, lo seguía una camioneta Iban con rumbo al salado Tomas a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Un compañero le dijo, no siguió la camioneta Aperto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado, rugieron 12-15 Ahí dejaron al muerto, enemigo del Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba descuidado Cuando unas armas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Porque después de su muerte Vuelven a dorar más tiros Allí murieron 10 hombres Por esos mismos motivos Cuenta que la tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerda de ese alamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Y hace falta en Juliaca Y hace falta en Juliaca